Así es. Directamente, parece que están llegando a la valida. Óyeme este dato que acabo de ver en las redes sociales, y que un diario público, un diario de circulación nacional, 282 escáneres no puedan transmitir resultados. 282 escáneres. ¿Cómo, cómo? Escáneres. Escáneres, Roberto. Escáneres. Hay que ser más serio. Oye, no puedan transmitir, señores. Tendrán que contar uno a uno, al parecer. ¿Eh? Pero lo terrible, mire si vamos en avance. Por eso es relativo, el gran éxito que hablaba el presidente de la Junta, en la primera rueda de prensa, hablando del gran éxito. Sí, esto pero se ha avanzado. Sí, pero entre comillas. El éxito hay que esperar que pase. Hemos avanzado, porque vamos del voto automatizado los escáneres otra vez. No hemos avanzado, hemos cortado la reversa. Pero, pero es tecnológico. Ahora, pregunto yo, ojalá ustedes, Joani o nuestros invitados, me puedan contestar, o el público televidente. Esos escáneres, ¿eran los que estaban guardados de las elecciones cuando Roberto... No, no, no. No, yo pregunto. Estaban desfasados, no me niego a creer que... Buena pregunta. Porque no hubo una licitación para comprar esos escáneres tan rápidas. Ahí vemos imágenes, Roberto, desde la Junta Electoral, aquí en el municipio de San Francisco. Junta Electoral, ¿ya? ¿Ya? Sí. Junta Electoral de aquí de San Francisco, de Macorís. Se puede apreciar que son delegados, parece, de los partidos políticos que han ido a entregar algunas valijas. Por ende, por consecuencia, tienen sus aptas y que van a validar en los escáneres, como tú dices. En los escáneres, y hay que estar atento y tener paciencia para poder entender este proceso en su etapa, no final, sino en su etapa intermedia. Sí, porque esta es la segunda etapa de las elecciones. Tenemos a Vladimir Paula. Vamos a hacer contacto, perdón, Roberto, con Vladimir Paula, precisamente desde la Junta Electoral de aquí del municipio de San Francisco, de Macorís. Adelante, Vladimir Paula. Bueno, señores, continuamos en esta cobertura total. Vemos el proceso de la primera valija que ha llegado procedente desde la Capilla San Miguel, en el ensanche Abreu, aquí en San Francisco de Macorís. Una mesa apenas, ¿verdad? Al parecer, una mesa, ¿verdad? Una sola mesa con un total de cuántos votantes, de 49 votantes, de una matrícula de más de 100. Así que, ahí están las imágenes, momento en el que proceden a destapar esta valija, la facilitadora de la Junta Municipal Electoral, aquí en San Francisco de Macorís, para presenciar, entonces, que todo esté correctamente bien. Repito, es la primera valija que acaba de llegar procedente desde la Capilla San Miguel, en el ensanche Abreu, aquí en San Francisco de Macorís. Y nosotros les presentamos todo, absolutamente todo lo que está transcurriendo en estos momentos, para que ustedes tengan una idea o se mantengan enterados de todo lo que acontece a la llegada de las valijas a este recinto, a esta Junta Municipal Electoral, aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total, en vivo. Bueno, vemos el momento ahí, ¿verdad? En el que la facilitadora o presidenta de este colegio electoral se presta para dar las declaraciones correspondientes sobre todo el proceso, cómo se estuvo desarrollando en esa parte de aquí de San Francisco de Macorís, en la Capilla San Miguel. En el día de hoy, en estas elecciones municipales extraordinarias, donde en nuestro país se buscan elegir los alcaldes y los regidores. Vemos cómo el secretario de la Junta Municipal Electoral, Michel Frías, se hace acompañar de la suplente miembro de la Junta, observando que todos los documentos se mantengan correctamente a su llegada a esta Junta Municipal. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo siguen llegando otros instrumentos y otras valijas de otros colegios electorales aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, vamos a ver, pero fue un vehículo que se desmontó prácticamente. Vamos a ver si podemos conversar con esta joven de la Capilla de San Miguel, aquí en San Francisco de Macorís, para que ella nos diga brevemente. Joven, buenas noches, estamos en vivo para Telenor. ¿De dónde procede esta valida? De la Capilla de San Miguel. ¿De la Capilla de San Miguel? En Sáchez Duarte. ¿La cantidad de votantes? 49. ¿Y la cantidad ya que estaban destinados para cuánto eran? 150. O sea, hubo una tensión entonces de más de la mitad prácticamente. Así es. ¿Cuál es el resultado? Alávate. ¿Qué podemos decir a ti en un momento? ¿Cuáles resultados debieron? 18 milady. ¿Y Sergio? No me acuerdo bien. ¿Los restantes entonces? 18 milady y los restantes serían... No, entre milady... Milady, como un cato, ese Sergio. Milady te lo que ganó. Milady, milady, según verdad... La presidenta en ese colegio electoral dice que Milady obtuvo la victoria en esta valija que acaba de llegar de procedente, repito, desde la Capilla de San Miguel, en el Ensanche Abreu, aquí en San Francisco de Macorís. Siendo apenas las 7 y 45 de la noche, es la primera valija que llega a esta Junta Municipal aquí en San Francisco de Macorís. Y nosotros estaremos apostados, listos para presentarle todo lo que pueda acontecer en el día de hoy. Y los resultados de las elecciones extraordinarias 2020. Telenor, continuamos. Las redes sociales, Roberto, hacerle mención a quienes han sintonizado desde tempranas horas de la mañana en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, a través de la página de...